El primer saludo para Libardo Aristizábal que viajó y está hospitalizado toda nuestra energía para que salga adelante bien de salud. ¡Ánimo Libardo! Para todos los compañeros presidente, aquí usted encuentra una asamblea popular comunal con representación de todo el territorio de la república. Es un hecho histórico y sin precedentes en la organización social y popular colombiana. Un saludo fraterno y como dice el himno, recibimos la bandera de la acción comunal en el gobierno para llevarla a la cima, arriba, a la transformación de Colombia que solamente se puede dar de la mano de la acción comunal. El cambio es cambio si los comunales están en el cambio. De tal manera que muchas gracias por venir, por sesionar y por estar aquí presentes. Desde muy lejos, presidente. Territorios donde hay muy pocas juntas porque hay un territorio con población dispersa, es muy lejana, la profundidad de la conflictividad los azota. Y aquí está el Paupés con 27 juntas de acción comunal. O está el Guainía con 22 juntas de acción comunal. Hasta Antioquia que tiene casi 6.500 juntas. Con la Marca que tiene cerca de 4.500 juntas de acción comunal. El Valle que tiene casi 4.000 juntas de acción comunal. El Cauca que tiene 3.700 juntas de acción comunal. Etcétera, no los voy a llamar a todos. Si quieren una gritería anunciando que necesitan es el momento. Presidente, hay cerca de 64.000 juntas de acción comunal. Hemos logrado en estos ocho meses de gobierno subir el registro oficial en el Ministerio del Interior de cerca de 26.000 juntas a 37.000 registradas. Y hoy recibíamos el informe de las deliberaciones de ayer un propósito de llegar a 100.000 juntas de acción comunal y duplicar el número de registros institucionales en el Ministerio del Interior. Eso representa, Seferino, subir de 7 millones y medio a casi 10 millones de comunales en Colombia. Una organización social o la red social más poderosa que hay en el país. 800.000 dignatarios. Podríamos subir a un millón de dignatarios al finalizar este gobierno. Un millón de elegidos democráticamente al interior de las juntas. Presidente, al lado de nuestros compañeros comunales, nuestras compañeras comunales, sesionó acá, sesionó acá, sesionó acá, la confederación. Ya vamos para allá a ver qué es lo que pasó, ya vamos para allá. Y si hay que abrir un espacio, seguramente podremos abrirlo, pero vamos con cargo. Estamos rindiendo el uniforme, presidente, porque aquí sesionó la totalidad de la confederación comunal. 40 miembros que se desplazaron desde todo el territorio. Al igual que las federaciones, hay 39 federaciones en Colombia y todas están representadas en este evento. Al igual que tenemos 1.400 asociaciones, asociaciones, segundo nivel. Y invitamos a dos miembros de cada asociación que tiene cobertura en todo el país. Les pido de verdad que nos ganemos dos minutos, que nos ganemos dos minutos para poder retirar el informe. Dejen de sabotear, sáquenlos. Que griten, pero que no saboteen. Estuvieron, presidente, durante tres días deliberando. En los tres días hizo presencia el equipo de gobierno y hoy nos acompañan compañeros y compañeras. Nuestra ministra de Agricultura, Cecilia Gloria Inés, nuestra ministra de Trabajo. Está nuestro ministro encargado de Justicia, doctor Umaña. Irene, nuestra ministra de Minas y Energía. Susana, nuestra ministra del Medio Ambiente. Astrid, nuestra ministra del Deporte. Directores de departamentos administrativos. Presidentes de empresas públicas y demás funcionarios. Un saludo muy especial también, además de ustedes, a nuestros viceministros. Que estuvieron los tres días aquí acompañando las deliberaciones. Quiero, no puedo dejar de saludar a Gustavo y a Lili, a viceministros del Interior. Pero en cabeza de ustedes, a todos los viceministros que hicieron un gran trabajo por lograr esta organización. Y un saludo muy especial y nos acompañaron congresistas de la República. Que hay senadores y representantes a la Cámara que están trabajando duro por el cambio desde el Congreso de la República. Nos acompañó también la comunidad internacional como compañía permanente de estos procesos sociales. Y naturalmente, todo el movimiento comunal. Un abrazo muy especial a los anfitriones de la Universidad Nacional. Que han vuelto a este escenario un escenario democrático incluyente de la Organización Social y Popular Colombiana. Y a nuestro orgullo, la Universidad Doctor José Ismael Peña, un abrazo muy especial por ser hoy nuestro anfitrión. José, 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 Manuel, Pedro. Usted acaba de escuchar las conclusiones de tan al que yo no voy a asumir acá la vocería. Pero sí tenemos unos compromisos de gobierno enorme que hemos asumido con el movimiento comunal. Y yo simplemente a las seis intervenciones que se dieron les plantearía varias respuestas inmediatas. Primero, nos acaban de comunicar que mañana se vence un plazo para expedir una certificación sobre la vulnerabilidad en materia de derechos humanos que ha tenido el movimiento comunal colombiano. Y le pido a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que hoy con la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Comunal nos reunamos esta misma tarde y expidamos una certificación en la que conste que si hay un movimiento que ha sido vulnerado en Colombia que amenaza vulneración es claramente el movimiento comunal colombiano. Tenemos reportes permanentes y aquí los han dicho quienes intervinieron de la vulnerabilidad en el territorio que por cuenta de las organizaciones ilegales, de grupos armados ilegales, por cuenta de buena parte del conflicto histórico colombiano el movimiento comunal ha puesto muchos héroes sacrificando su vida. Y por eso nuestra paz total va a ser un objetivo en el que no vamos a renunciar de la mano de ustedes. Cuenten con esa certificación que desejará gobernar a las autoridades que duden de que el movimiento comunal es un movimiento que está asediado permanentemente. Lo segundo es aceptar la creación de la Comisión de Alto Nivel con nuestros ministros o sus delegados y los delegados de la Confederación Seferino que han propuesto a ustedes para hacerle seguimiento permanente a las conclusiones que tiene la Asamblea Nacional Popular Comunal que hoy están comunicándose al Gobierno Nacional como conclusiones. De tal manera, presidente, que quedamos a disposición de sus órdenes. Aquí solamente me voy a referir a dos entidades. Aquí está el INVIAS y está el DPS. Están los funcionarios que han presentado una oferta institucional gracias al acatamiento de sus instrucciones de que preparemos el Gobierno Nacional para trabajar con las organizaciones sociales y muy particularmente con la Organización Comunal Colombiana. Aquí se mencionaron y también destacó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo estuvo ayer el doctor Pava porque aquí ustedes con enorme generosidad aceptan una oferta del Estado de que caminemos con el Gobierno y comunales juntos no solamente en lo que aquí se ha mencionado. Presidente, vamos avanzando en doyas comunitarias, en caminos vecinales, caminos comunitarios para la paz, en las redes de Internet, en la transición energética y naturalmente en cada una de las áreas de la oferta que hemos presentado para trabajar con ustedes. El Presidente nos ha dado la instrucción de acondicionar lo que requiramos acondicionar y por eso estamos preparando la reglamentación y la actualización de la normatividad y también de los estatutos de toda la organización para que con enorme capacidad de formación para la contratación sean nuestros aliados y canales directos de la llegada del presupuesto y la gran inversión al territorio nacional. Con conocimiento, con capacidad y sobre todo con enorme transparencia porque si en algo confía este Gobierno y así lo ha señalado el Presidente, es en la decencia del movimiento comunal colombiano para ser canal de transparencia en la ejecución de los recursos. Presidente, sus órdenes de realizar esta asamblea están cumplidas y la disposición de todo el Gobierno lista para atender esas instrucciones que permitan avanzar en esa alianza profunda del Gobierno con el movimiento social colombiano. Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias.